Música Quads 4x4 e incluso motos de nieve se apuntan de nuevo a las frenéticas carreras de la última parte de la prolífera saga de Sony con ATV Afrofury Pro, esta vez en PSP En esta ocasión contamos con dos modos de juego para un jugador El primero de ellos es eventos, donde podremos competir pudiendo elegir vehículo, circuito e incluso número de vueltas a diferencia del modo campeonato, en el que tendremos que jugar varios circuitos seguidos con 5 vueltas cada uno avanzando por una clasificación formada por 4 corredores y con la posibilidad de conseguir trofeos Pero sin duda lo más destacable de este modo son los patrocinadores, entre los cuales podremos elegir Cada uno nos ofrecerá distintas sumas de dinero u otros premios Una vez escogidos se encargarán de enviarnos correos en los que nos dirán si hemos cumplido los requisitos que nos pedían También contamos con un modo multijugador, en el que podremos jugar con un total de hasta 4 personas y un editor de circuitos que a pesar de ser simple, no deja de ser aceptable Antes de empezar la competición podremos modificar tanto nuestro vehículo como el aspecto de nuestro piloto En las carreras competirán 4 corredores, usando todos el mismo vehículo Este vehículo dependerá del modo de juego en el que juguemos Si escogemos ATV o moto podremos realizar trucos como caballitos o acrobacias aéreas con las que ganar puntos, pero contaremos con la desventaja de que tendremos menos estabilidad por lo que podremos caer del vehículo con mucha facilidad Las motos de nieve son muy parecidas a estos, con la diferencia de que solo podrán ser usadas en circuitos nevados Otra opción a elegir serán los boogies o los 4x4, con los que tendremos que ir esquivando obstáculos a gran velocidad pero esta vez contando con más estabilidad Al ir completando los distintos circuitos y torneos podremos desbloquear nuevos vehículos, ropas o modos de juego Además si cuentas con ATV afrofury 4, para Playstation 2 podrás intercambiar contenidos mediante el USB de la consola Gráficamente nos encontramos ante un título bastante notable, con un buen modelado tanto de vehículos como de escenarios Sin embargo a veces el popping es palpable, especialmente en los circuitos exteriores En el apartado sonoro contaremos con una enorme cantidad de temas rockeros y unos efectos que apenas se harán notar ATV afrofury pro gustarán los fans del género, ya que además de tener un acertado apartado técnico cuenta con una gran variedad de vehículos escenarios Eso sí, los que nunca fueron seguidores de este tipo de juegos, solo encontrarán un título repetitivo y con unas carreras que pueden llegar a desesperar al jugador debido a la levedad de duración de cada una de ellas